Vea este sábado en Zona 5. Tras difundir su caso, el hombre con el rostro cubierto con grandes verrugas recibe asistencia especial en su propio hogar. El estrés, la enfermedad del siglo. ¿Cómo lidiar con este mal que causa tantos estragos a la salud de los seres humanos? Rafael Abreu, gomero a toda prueba. Sus brazos no se desarrollaron totalmente, pero desarrolló habilidades para trabajar con dignidad. En la zona internacional, se populariza un restaurante abierto a todo público en medio de un recinto penitenciario, donde los cocineros son los presidiarios. Y en la zona especial, a más de dos semanas de las elecciones, candidatos y políticos, alegadamente perjudicados por errores e irregularidades, se mantienen en pie de lucha sin ninguna respuesta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos una vez más dando inicio a esta entrega, nuestra cita semanal de cada sábado, Zona 5, desde República Dominicana, aquí en Santo Domingo, en el kilómetro cero prácticamente de la ciudad. Y para todo el mundo a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Un placer acompañarles como cada sábado. Soy Laura Castellanos y damos inicio de inmediato a esta nueva entrega. Hoy vamos a dar seguimiento a un caso que pudimos ver hace un tiempo aquí en Zona 5. Se trata del señor Pedro Díaz, quien desde muy jovencito empezó a ver cómo su rostro se fue llenando de gigantescas verrugas en un fenómeno al cual la ciencia y la medicina dominicana no ha podido dar una solución. Sin embargo, instituciones preocupadas por la situación de este señor sí han buscado la forma de aliviar su pobreza y sus males con la reconstrucción de su casa y además darle nuevos ajuares para la misma, han hecho de su vida una situación diferente. El drama que sufre a diario Don Pedro Antonio Díaz trascendió a través de los medios de comunicación luego de difundirse en Zona 5. Cuando apenas era un niño, le comenzaron a salir unas repentinas manchitas que con el paso de los años se convirtieron en verrugas gigantescas, cubriendo su rostro por completo. Fueron saliendo a través de desarrollo, la cara en querer. A sus 55 años, Don Picho, como le conocen cariñosamente, desconocía el extraño padecimiento que deformó su cara hasta provocarle serias dificultades para hablar y perder la visión de su ojo derecho. Se me duele. Ahora si me dan un arruñazo, por lo menos, sale el desarrollo de la sangre porque se cortan las verrugas. Cuando empezó el caso, a mí no me molestaba, no me dolería ni nada. Por iniciativa de la producción de este programa, fue trasladado a la clínica del Dr. Cruz Giminián, siendo evaluado y diagnosticado como paciente de neurofibromatosis. Es difícil, el área que está afectando, es difícil de hacerle cirugía porque le iría más bien a deformarle en vez de construir lo que va a deformarle. El señor Pedro también sufre de epilepsia y sus constantes crisis han provocado que se lastime el rostro. Para colmo de males, vive solo en una muy deteriorada vivienda en el sector Mano Guayabo. Por ello, el Dr. Cruz Giminián, junto a un grupo de empresarios, se solidarizaron y comprometieron a darle una ayuda especial, sus medicamentos y reconstruir y amueblar su casa. Es una casita extremadamente pobre. No hay baño, no hay una sola ventana, no hay una sola puerta. El piso está más hondo que la calle, deformado. Vamos a poner las cosas imprescindibles como una estufa que no había estufa. Y así fue. Hoy, el sueño de Pedro Antonio Díaz de vivir dignamente es una realidad. Gracias a este generoso equipo, ya empezó a disfrutar de la comodidad de una vivienda, con paredes y techos renovados y amueblado, con inseres completamente nuevos. Una casa nueva, una casa en una condición que este señor ya tiene la oportunidad de vivir en ella, porque humanamente, donde él vivía, no era posible vivir. La zona 5, que ha sido quizá la motivación de nosotros, porque esas 19 casas, por lo menos 15 han sido con ustedes. Así que qué bonito es hacer televisión para llevar alegría a los demás, como ustedes lo están haciendo. Y seguiremos trabajando por la sociedad, para que más gente puedan vivir de una manera más digna. Es fácil desde el hogar, uno es cómodo, no decidirse a contribuir con esta causa. Sin embargo, nosotros que estamos juntamente con la gente humilde, con el pueblo llano, nos damos cuenta de la importancia de esto que estamos haciendo. El espacio Zona 5 da las gracias a todos los que hicieron posible este cambio en la vida de este sufrido hombre, quien, pese a su irreversible enfermedad, ahora tendrá la oportunidad de que sus días sean menos difíciles. Un hombre que siempre había estado condenado a una vida muy difícil, de mucha exclusión, gracias al doctor Cruz Jiminean y a su equipo, por haber acudido en su auxilio a dignificar un poco su vida y a darle las condiciones para que pueda ser mucho más llevadera. Así que, gracias a esas manos solidarias, generosas, que siempre están atentas a este tipo de situaciones para atender su ayuda y de esa forma contribuir a la mejoría de estas situaciones tan dramáticas. Vamos a pasar a otro tema igual de preocupante. Se trata de la situación que vive Elizabeth Living, quien por mucho tiempo se ha dedicado a promover el folclore en República Dominicana. Lamentablemente, en su situación actual, donde sufre de una terrible obesidad, su vida se encuentra amenazada y solamente puede ser salvada con un proceso quirúrgico complejo y muy costoso. Rafaelina Bisonó nos cuenta más. Desfilar en comparsas carnavalescas, diseñar trajes llenos de creatividad y montar atractivos bailes con niños de escasos recursos de sabana perdida en Santo Domingo Norte ha sido el trabajo que por más de 20 años ha realizado Elizabeth Living Reyes, una mujer que se ha entregado en cuerpo y alma las actividades folclóricas de su localidad y que ha sido reconocida por el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de ese municipio. Siempre me ha gustado el carnaval, desde muy niña, ya que hasta cumplo año el Día de la Independencia. Siempre le decía a mis padres que de cumpleaños siempre me bajarán al carnaval, porque de muy pequeña decía que yo tenía que algún día llegar a bailar. Las comparsas infantiles que prepara año tras año Elizabeth han obtenido los primeros lugares en carnavales barriales y municipales. Sin embargo, debido a su obesidad, se ha visto obligada a mermar en sus actividades, ya que actualmente sobrepasa las 460 libras. Me cargo de todo, yo le monto los pasos, yo ahora mismo no puedo bailar porque como estoy este año, como te dije, participé, fui activa en todo, mi carnaval es que fui, pero fue cargada, me cargaban aquí, me montaban en la carroza ahí hasta llegar a ella la salida, ahí me montaban en el vehículo hasta llegar a ella, llevaban la carroza, inmediatamente me prendían el vehículo para la carroza otra vez. Por su alto grado de obesidad, la salud le ha ido desmejorando y deteriorando, de manera tal que ya le es imposible caminar sin ayuda de otras personas y de sus amuletas, una situación que la mantiene postrada en un sofá y en ocasiones la deprime, sin poder desenvolverse como lo hacía antes. Siento que mi vida me está desvaneciendo porque realmente creo, aunque espero en Dios que este año yo pueda participar en el carnaval, pero a como estoy, si Dios no hace su obra, no voy a poder hacerlo. Su situación empeoró todavía más, tras sufrir mientras se bañaba una caída que le afectó huesos de la cadera y una pierna, por esa causa ya no puede ni siquiera permanecer sentada. Por mi obesidad tuve esa caída y tengo el problema en la pierna y no me permite sentarme. No sé, al menos que uno me opere, yo sé que no voy a poder. Y mi vida sería algo desastroso porque no puedo hacer lo que me gusta, no puedo seguir ayudando a los niños de la calle. A veces ellos vienen aquí cada cinco minutos y me dicen, gorda, tú te vas a parar de ahí. Elizabeth es madre soltera, sin embargo cuenta con el cariño de los niños de la comunidad, con quienes año tras año preparan los carnavales infantiles, además de amigos y vecinos que anhelan ver a la Elizabeth que antes fue. Los niños tienen la mente ocupada y eso es lo que lo libera ahora mismo, donde hoy están abajo de la droga. ¿Usted entiende? Entonces, en vez de yo estar trabajando con lo que es la droga, cosas innecesarias, están con su mente ocupada, trabajando 100% lo que es el carnaval nacional, donde Elizabeth lo ha llevado, lo ha recatado de ese mundo. Entendemos que ella merece llevar una vida normal, ella lleva una vida a puros, como dicen, que cuando tú no te puedes valer por sí mismo, es una cosa catatrófica, que para tú mover, para tú trasladarte, hay que moverte como si tú fueras un objeto. Y yo no me la imagino porque yo todo el tiempo la tengo a ella en mi mente, como la Elizabeth que yo conocí. La cosa del nervio la hago yo, porque ella aunque quisiera no puede, ahora, ¿ella qué puede hacer? Ella me ayuda a lavar, que ella sentada yo le pongo la cosa, me ayuda con la niña, entonces yo tuve una niña, me ayuda con la niña, ella pone de su parte y ayuda en lo que ella puede. Solamente una cirugía bariátrica bypass gástrica podría retornar la movilidad a Elizabeth Lieben, pero el costo de la misma, que ronda los 9.500 dólares, es una cifra inalcanzable para ella. Haciéndome una cirugía de bypass puedo yo lograr volver otra vez a ser una persona normal, ya que yo tengo 4, 60, y de la única manera, porque ya no me vale dieta, ya no me vale, ya las cosas se fueron de las manos. Entonces se necesita esa operación, no tengo recursos, estamos hablando de más de 300.000 pesos, y eso es lo que quiero, una ayuda para yo poder ser operada, le pido que por favor me ayuden, porque realmente quiero seguir haciendo lo que me gusta, quiero seguir ayudando a aquellos niños que me necesitan, quiero darle más a la cultura, quiero seguir en mi carnaval. Esta mujer que ha entregado tanto a su comunidad de Sabana Perdida, llevando diversión, alegría y cultura, hoy clama por ayuda para poder sobrevivir, y que se le devuelva un poquito de lo que desinteresadamente ha dado, solo así continuaría llevando con tanto amor y pasión, ese dinamismo y creatividad que la han caracterizado, y le han hecho merecedora de tantos reconocimientos, quien desea aportar un grano de arena para que Elizabeth pueda costear su cirugía, y reducir el peso de las 460 libras que tiene, puede hacerlo llamando al teléfono en pantalla, 809-880-8226. De esta forma vamos a una primera pausa, al regreso aquí en Zona 5. El estrés, la enfermedad del siglo, cómo lidiar con este mal que causa tantos estragos a la salud de los seres humanos, y Rafael Abreu, comero a toda prueba, sus brazos no se desarrollaron totalmente, pero sus habilidades le permiten trabajar con dignidad. Siga con nosotros en Zona 5. Para Zona 5 tu denuncia es importante, cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555 extensión 3109, y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube. ¡Gracias! 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 Aquí estamos de regreso con Zona 5. Gracias por seguir en sintonía. La agitación y las exigencias de la vida profesional moderna han hecho que el estrés sea considerado por muchos como la enfermedad del siglo XXI. Incluso está la gravedad y la incidencia de este padecimiento que se ha hablado últimamente del desarrollo de una vacuna para tratar de evitarlo. Bessia Rodríguez analiza el tema y nos cuenta más. ¡Gracias! La enfermedad ciudadana son solo algunos de los escenarios a los que diariamente se expone un alto porcentaje de la población dominicana. Nosotros estamos en un ambiente sumamente estresante que genera enfermedad y que hace desencadenar otras enfermedades psicoafectivas, psicoemocionales. Pero estar frente ante estas situaciones a algunos no les provoca ningún tipo de reacción. En cambio, a otros les afecta bastante. Es un estado de tensión emocional provocado por un alto rendimiento exigido al cuerpo, al organismo, a la mente, por encima del normal. La psicóloga social y directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Noris de la Cruz, se refiere al estrés, un mal conocido como la enfermedad del siglo XXI. Cuando estamos sometidos a un alto nivel de trabajo, muy intenso, en cantidad, en niveles de exigencia, permanentemente, esto es un elemento detonante de estrés. Llevar un ritmo de vida exigente, veloz, atareado y bajo presión constante, son factores que pueden provocar un estado estresor. Cuando tú no descansas, tu cuerpo no descansa, esto te va a tensar. Tu estado nervioso, tu equilibrio, el equilibrio de tu organismo va a ir desfalleciendo. Por eso, cuando la persona no descansa, no duerme, entonces su presión arterial también se dispara. Este padecimiento puede manifestarse de diversas formas, convirtiéndose en el denominador común de muchas enfermedades. Si alguna persona llega a sufrir niveles de estrés muy altos, de no tratarse a tiempo, podría provocarle inclusive la muerte. Este malestar se presenta con los siguientes síntomas. Se trata de una patología que afecta a personas de diferentes edades y círculos sociales. Los niños pueden estresarse, la presión en el colegio. Hay mucha presión que cogen los niños cuando se levanta, se le levanta sumamente temprano, arreglarse rápidamente para el colegio, que si llegó el autobús, llegar, la fila, colocar las tareas, las exigencias de cada uno de los maestros, también actividades complementarias, pintura, computadora y demás. A veces son causas sociales del entorno, causas psicológicas, emocionales, cómo afrontar diferentes situaciones de manera efectiva. Y a veces son causas fisiológicas. El exceso laboral, el ambiente familiar y las exigencias de la sociedad, a juicio de los expertos, son importantes detonantes del estrés, por lo que recomiendan llevar un estilo de vida que permita relajar las tensiones. Nosotros tenemos un clima tropical que nos permite hacer muchas actividades al aire libre. Caminar, los que están cerca del mar, disfrutar del mar, los que tienen cerca una montaña, una caminata, en una colina. Sin embargo, según el doctor Ricardo Nieves, las autoridades estatales deberían trabajar en la creación de áreas donde más que imperar el ruido y la contaminación ambiental, promuevan el descanso y la sana diversión. Los ayuntamientos no tienen el rol que debieran de tener como gobiernos locales para liberarnos los espacios, para darnos áreas verdes saludables, para construirnos los parques adecuados. Aquí se construye un parque o un boulevard en medio de una vía supercargada de autos llena de monóxido de carbón. Sin lugar a dudas, el estrés forma parte de la cotidianidad, pero hacer de ésta un estilo de vida que acumule menos hechos graciosos es una determinación de cada individuo. El ser humano es un ser social, necesita expandirse. Además de la condición de proximidad con el otro, es decir, la parte sociable, intercambiable, con la alteridad con el otro, el ser humano necesita caminar, necesita expandirse, recrearse. Mientras el ser humano busca alternativas para liberarse del estrés, científicos estadounidenses trabajan en la creación de una opción inmediata contra este padecimiento que aliviaría a la humanidad de las sobrecargas psicológicas. Hasta el momento, solo queda realizar actividades recreativas y divertidas que además de fomentar la paz y el bienestar, ayuden a votar el golpe. Una condición de la que todos eventualmente somos víctimas, pero ya sabe, hay que votar el golpe de vez en cuando para evitar sus consecuencias. Señores, de esta forma vamos nuevamente a una pausa. Cuando regresemos, aquí en Zona 5, Rafael Abreu, comero a toda prueba, sus brazos no se desarrollaron totalmente, pero sí sus habilidades para trabajar con dignidad. Y en la zona internacional, se populariza un restaurante abierto a todo público en medio de un recinto penitenciario, donde los cocineros son los presidiarios. Véalo más adelante en Zona 5. Aquí estamos de vuelta con más de Zona 5. Qué bueno que siguen con nosotros, porque a continuación vamos a ver una historia llena de motivación y de fuerza de voluntad. Se trata del caso del señor Rafael Abreu, quien desde niño no pudo desarrollar bien sus brazos, sin embargo, sí sus habilidades para ganarse la vida de una forma digna. Este hombre de San Juan no solamente es considerado el mejor gomero de su pueblo, sino que en adición realiza otras actividades como la pesca, a pesar de sus limitaciones físicas. Fior de Alisa Blanco nos cuenta más. Rafael Antonio Abreu Veloz durante sus 53 años ha sabido dar el frente a la vida pese a las adversidades. Sus brazos nunca se desarrollaron ni crecieron por completo, pero eso no le ha representado un obstáculo para abrirse paso. La mamá mía me contaba cuando yo gateaba, yo no gateaba así, sino de nalga así. Y cuando yo tenía como nueve meses yo me paré, me puse de pie y me mandé huyendo. Y me choqué con una tabla y me di ahí en la frente. El tiempo transcurría, fue creciendo, igual que su enorme deseo de continuar adelante. Y aunque muchos pensaron que no podría asistir a la escuela como cualquier niño de su edad, asegura que logró demostrar lo contrario. Nadie me llevó a la escuela, yo fui yo con mi propia cuenta. Cuando yo fui a la escuela, yo fui con una mascota de la hermana mía que estudiaba aquí. Y la profesora se asombró. Y me puso a escribir. Yo sabía escribir ya papá y mamá, así. Y así fui aumentando y aumentando. Y el más inteligente de la escuela era él. Cada rato venían aquí a dar la buena de él. De lo que era así en la escuela, que no teniendo hermanos, era más habilidoso que los que tenían manos allá. Y ahí yo seguí estudiando y estudiando. Y hice mi cuarto bachillerato, lo hice, lo terminé en San Juan. El hecho de no contar con sus extremidades superiores no impidió que su niñez transcurriera con toda normalidad. Cuenta que a todos en su entorno les resultaba asombroso ver las habilidades y destrezas que desarrolló. Aprendíamos a montar bicicleta. Bueno, que de ahí yo vendía pan en una bicicleta en San Juan. Bateaba pelota, oiga bien. Le pichaban y como un pelotero con ese soco. Le daba uno un vaso a esa pelota que ya empezaba. Matando chivos. Don Rafael es el único de diez hermanos que nació con esta especial conexión de la que asegura desconocer su diagnóstico. Su arrojo y determinación le hacen digno de admirar. Es un trabajador incansable y en este improvisado taller lleva unos 25 años como gomero en el municipio de Boechío, provincia de San Juan. Lo primero que yo comencé fue echando aire, echando aire a la goma. Bueno, de ahí comencé yo mirando. Yo dije, yo puedo hacer esto. Me ponía a inventar con los motores. Desarmaba los motores. Y la arreglaba. La primera goma que yo comencé fue la del motor. Y ahí me fui desarrollando y aprendiendo. Para Abreu Veloz, las limitantes no existen cuando se trata de realizar su labor. Con gran facilidad y agilidad hace uso de cada una de sus herramientas. Yo con esos dos deditos agarro todas las herramientas. Esta es la uña de aflojar la goma. La goma yo la aflojo ahí. Y con esa uña, con esas cositas. Le doy vuelta y ahí sale la goma y nadie. Le hago su trabajo a la persona para que se sientan bien. Aquí nadie trabaja con parchos calientes. Porque aquí los parchos los pegan fríos. Y esos parchos de que se calienta la goma se levantan ni una vez. Yo tengo un planche ahí de caletado, de temalo. Y tengo otra eléctrica ahí. El mochito, como cariñosamente es conocido, se entrega en cuerpo y alma al oficio que le permite ganar el sustento de cada día. Me gusta el trabajo. Porque yo lo vivo el trabajo. La goma de greda yo la resuelvo rápido. Igual que una de las que le es. Él no hace otra cosa. Él se levanta y se siente a esperar que vengan los clientes al pueblo entero. Porque el que quiera andar seguro pone un parcho caliente. Entonces lo quiera hacer. El buen servicio y la calidad, afirman sus clientes, lo afianzan como el mejor gomero de esa localidad. No importa la hora que sea, mucho le resuelva a cualquiera. Y es un favor, como quien dice que hace, porque lo que paga es 50 pesos por una tapa de goma. Y eso no es nada para el supervivir. Yo vengo aquí porque me dan un mejor servicio. Por ejemplo, se me pinchó el motor y yo fui por ahí. Y me lo taparon y eso. Y cuando fui a mi casa, se vació. Entonces, yo vine aquí ya y me lo taparon con parcho caliente. Un trabajo eficiente, un trabajo que tú vienes y te puede ir sin problema. Pero no solo de gomas sabe este pueblerino. Tiene ingenio y creatividad para realizar otras actividades laborales. Yo le hago jazas a los jarros, le hago cava a los machetes, muchas cosas. Este hombre, pese a su discapacidad y contra toda corriente, también saca un tiempecito para ir a pescar. Yo voy al anzuelo, arrisco un anzuelito y tiro anzuelo y agarro mucho pez a veces. Rafael Antonio Abreu Veloz es un guerrero incansable que diariamente libra una batalla. No importando las condiciones en contra, da lo mejor de sí sin rendirse. Es una clara muestra de que querer es poder, no solo por las precarias condiciones en que vive, pues pese a la falta de sus brazos, ha hecho de su vida un verdadero ejemplo para su comunidad. Un privilegio haber podido difundir más sobre la vida de don Rafael, este hombre que en Boechío no solamente llama la atención por su buen trabajo, sino también por ser un ejemplo de vida. Desde aquí, un abrazo para usted, don Rafael. Señores, de esta forma pausamos nuevamente al regreso en Zona 5. En nuestra zona internacional se populariza un restaurante abierto a todo público en medio de un recinto penitenciario. Y en la zona especial a más de dos semanas de las elecciones, candidatos y políticos perjudicados por errores e irregularidades se mantienen en pie de lucha sin ninguna respuesta. Se lo presentamos aquí en Zona 5. Para Zona 5 tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555 ext. 3109 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube. en la zona y la entrega del día de hoy. Vamos a conocer a continuación un restaurante que en Italia se ha popularizado bastante. Su característica peculiar es que se encuentra en medio de un centro penitenciario y que los exquisitos platos que allí los comensales disfrutan son elaborados por los mismos internos. Lo vemos en nuestra zona internacional. Una muy bonita experiencia, un trabajo que me gusta mucho y espero algún día poderlo seguir cuando termine mi condena. Se llama Carlos, es ecuatoriano. Por esas cosas de la vida terminó tras las rejas en una cárcel del norte de Italia. Desde hace medio año se beneficia con el programa laboral para detenidos y se transformó en uno de los mejores camareros del restaurante In Galera, una expresión informal que en italiano significa en la cárcel. Cuando yo recién entré a la cárcel pensé que no iba a hacer nada, iba a terminar mis años de condena preso y nada más, no pensaba que iba a terminar trabajando como un camarero. Una idea novedosa, las puertas de esta prisión de máxima seguridad se abren cada mediodía, cada noche, para recibir personas que curiosas por tener una experiencia distinta, degustan los exquisitos platos de la cocina italiana, pero dentro de una cárcel. La idea nació porque desde hace 15 años nosotros nos ocupamos con los detenidos de esta cárcel de brindar servicios gastronómicos, explica la responsable del proyecto. Explica la responsable del proyecto, a partir de la iniciativa de esta incansable mujer que lucha por la integración, muchos detenidos llevan años trabajando en la preparación de banquetes para casamientos, cumpleaños y hasta eventos internacionales, pero siempre ellos salían a las fiestas a servir los platos. Esta es la primera vez que la gente entra a la cárcel. Nadie se daría cuenta de dónde se encuentra el restaurante si no fuera porque para llegar hasta aquí hay que pasar por un extenso control de seguridad. A mí me gusta poder comunicar con la gente, ver un poco el movimiento, me gusta mucho, sí, me siento un poco más libre. Una de las tantas ventajas de esta iniciativa es que los detenidos no solo reciben un salario por el trabajo prestado, sino que también comienzan a aprender una profesión que va a ayudarlos cuando tengan que reinsertarse en la sociedad después de concluidas sus condenas. Y vamos con una última pausa. Regreso a nuestra zona especial. A más de dos semanas de las elecciones, candidatos y políticos alegadamente perjudicados por errores e irregularidades se mantienen en pie de lucha sin ninguna respuesta. No se lo pierda a continuación en Zona 5. Estamos de vuelta con más de Zona 5. Gracias por seguir en sintonía. El proceso de elecciones recién pasado todavía está dando agua que beber en nuestro país. La renuncia de 3 mil técnicos, problemas con los escáneres, problemas con el conteo manual ha llevado a que muchos candidatos que no resultaron electos presenten dichos problemas como la causal de los resultados y estén cuestionando seriamente los mismos, incluso con huelgas de hambre. Ángel Jiménez evaluó el tema. Se suponía sería una fiesta de la democracia a la cual todos los dominicanos y dominicanas estaban invitados a participar libremente. La cita era en las urnas y la condición era expresar libremente mediante el voto popular su decisión de quiénes y cuáles autoridades gobernarían el país y los municipios, así como los que ocuparían los curules en el Congreso Nacional durante los próximos cuatro años. Pero lo ocurrido el pasado 15 de mayo evidenció lo que algunos vaticinaban. Incapacidad, desorden y falta de madurez política entre los principales actores y árbitros del sistema político electoral hicieron de las suyas en las diferentes demarcaciones. Desde el punto de vista gerencial, organizacional, fue un desastre. Cándido Mercedes, sociólogo y coordinador general de participación, Ciudadana, señala algunos factores que en su opinión convirtieron en un completo caos las pasadas elecciones. Estas elecciones hubo de todo. Primero, falta de gerencia y de responsabilidad de la Junta Central Electoral. Fíjate, un presidente centralizador y conflictivo porque los actores políticos son los partidos políticos y llegó a decir si yo hubiese estado en la Junta yo no me reúno con tuvo que venir la OEA e interceder como puente para llegar. Tres días antes todavía estaban evacuando resoluciones sobre un proceso. Eso quiere decir que República Dominicana lo que se llama democracia electoral retrocedió y estas elecciones y estas votaciones porque no es elecciones estas votaciones nos lanzaron nos retrotrayeron al 94 y al año 95. Yo tengo más gente aquí que más que más gente que cuatro en el que yo no puedo hablar. Habla de la supuesta utilización de fondos públicos y sobre el dispendio irracional de todo tipo de recursos durante el proceso. En el trimestre de enero marzo el presupuesto de la nación había un desbordamiento de 34 mil millones de pesos de déficit entre enero a marzo al llegar a abrir iba por 43 mil millones de pesos. El Ministerio de Industria y Comercio tenía más empleado nominilla de tránsito que empleados fijos. Eso es increíble, ¿verdad? El Ministerio de Educación aumentó 211.6% la nómina entre enero y enero. Compra de cédulas en los propios recintos electorales repartición de dinero a plena luz del día y el famoso dame lo mío para votar por ti formaron parte del terrible panorama que se vivió en varias mesas y recintos electorales en los cuales se violentaron las leyes y las normas establecidas. La sociedad dominicana necesita que se establezcan por vía legislativa controles que contribuyan a un mayor nivel de equidad en la contienda política en nuestro país. son muchas cuestiones que necesitan ser reguladas legalmente en nuestro país para que la contienda electoral sea por alguna vez una contienda de ideas una contienda de propuestas una contienda en torno a programas que le permita a la gente decidir. una vez emitidos los primeros boletines en los cuales la junta central electoral daba a conocer los posibles ganadores de esa contienda de inmediato se produjeron manifestaciones y hechos violentos en gran parte del territorio nacional los episodios se manifestaban en moca pedrobran san pedro de macorís llamasá y muchos otros lugares con un lamentable saldo de al menos seis personas muertas y más de 30 heridos lo que salvó este proceso fue el conteo manual y por qué porque no funcionaron los equipos electrónicos en un 62% y tuvieron que abocarse inmediatamente al conteo manual la situación se generó porque candidatos opositores al partido oficialista PLD de esa misma organización política denunciaron supuestos fraudes e irregularidades durante y después del proceso lo que tuvieron el valor de alterar esa sata que tengan el valor de matarnos yo soy un hombre decente yo soy un hombre que paga impuestos y soy un legislador actual el que se metió en esto va a tener que matarme porque yo no lo acepto y le voy a advertir a algo el que me ganó con fraude como este que no vaya al congreso a montarse mi curul porque ese mismo día hay un funeral o de él o mío la junta electoral de santo domingo oeste anuló las elecciones en más de 240 colegios electorales en santo domingo norte desconocidos quemaron cientos de urnas y valijas faltando aún 178 colegios por computar mientras que en la zona oriental varios candidatos municipales y congresuales exigen con una huelga de hambre la nulidad por completo de las elecciones generales desarrolladas en ese municipio se desaparecieron 430 valijas 430 valijas son valijas suficientes para decidir unas elecciones el fraude aquí nosotros lo calculamos en 89 mil votos un desorden para encubrir el fraude sin embargo hay quienes muestran una posición favorable respecto al montaje y al manejo organizacional de las elecciones en la república dominicana Roberto Rosario Márquez presidente de la junta defendió su rol y el de los funcionarios de la institución que dirige la junta central electoral cumplió su papel a pesar de todas las situaciones creadas para impedir el buen desarrollo de las elecciones les puedo afirmar que estas fueron limpias legítimas y transparentes dijo a la clase política y a sus dirigentes de un supuesto boicot para hacer fracasar el conteo electrónico días antes el presidente de la institución también había definido imperantemente la problemática como una selva le puedo asegurar que hubo intentos reales de hacer colapsar las elecciones incluso algunas mentes muy creativas daban como un hecho que a las 3 de la tarde del 15 de mayo sería necesario interrumpir el proceso de votación y fijar una nueva fecha de elección el economista y politólogo Ricardo Pérez Fernández comparte estos argumentos en defensa del proceso electoral salvo a los fallos que hubo en el tema del conteo electrónico un revés muy lamentable yo tenía mucha esperanza de que eso pudiera salir bien porque el conteo electrónico era la antesala del voto electrónico que una vez implementado en este país ayudaría a eliminar muchas de las cosas que se dan el día de las elecciones pues aparte de ese fallo yo entiendo que el proceso se organizó dentro de los parámetros que se tenía previsto y creo que cumplió con las expectativas en sentido general que la tecnología está llamada a ser la gran aliada de la democracia en la República Dominicana se licitó por la gestión que hicimos ante el Consejo o la Junta Central Electoral observadores internacionales presentes en las elecciones también compartieron algunas conclusiones que no dejaron bien parado al complejo proceso electoral de acuerdo al informe de la Organización de Estados Americanos OEA en el 62.4 de los colegios electorales hubo problemas con los equipos electrónicos hubo retraso de una hora o más en el inicio de las votaciones se observó falta de capacidad del personal técnico se apreciaron problemas con la infraestructura y la falta de reconocimiento de códigos de seguridad asimismo el informe de la Unión Internacional de Organismos Electorales concluyó con que hubo inconvenientes de logística con la falta de disponibilidad de los equipos también se detectó la confusión de los ciudadanos y del propio personal respecto a las nuevas formas de votación se observó la presencia de personas realizando transacciones extrañas en los alrededores de los centros de votación caos violencia e incertidumbre con esos matices se desarrollaron las elecciones dominicanas en los niveles presidencial congresual y municipal a casi un mes de la celebración de los comicios aún la Junta Central no concluye con los conteos de forma definitiva ni ofrece los resultados oficiales correspondientes a muchas demarcaciones recientemente el Tribunal Superior Electoral ordenó a la Junta Municipal de Santo Domingo Oeste el deconteo de unas 223 mesas de votación que habían sido anuladas esta decisión obliga al organismo electoral a contar de manera manual cada uno de los votos emitidos en esa demarcación pero a la vez podría llevar quizás un hálito de esperanza para aquellos participantes del proceso que se mantienen en aptitud de protesta y hasta han puesto en riesgo su propia integridad física para que se escuchen sus denuncias y sean atendidas sus exigencias que parecen extremas en las nuevas elecciones congresuales y municipales en Santo Domingo Oeste un conflicto que no aparenta llegar a un fin y que aparentemente se extenderá bastante ojalá que se usen las vías de derecho y que no se arriesgue la vida de candidatos que ya por ejemplo en el caso de Manuel Jiménez ha pasado un proceso que ha resultado muy delicado para su salud y bueno que se usen las vías de derechos y sobre todo que la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral logren responder de manera justa a estos reclamos señores hasta aquí la entrega del día de hoy yo me despido pidiendo excusas por la disfonía pero agradeciendo muchísimo que estuvieron con nosotros en esta entrega gracias por habernos acompañado me despido soy Laura Castellanos nos vemos la próxima semana Zona 5 con Laura Castellanos investigación y sentido humano es de Telemicro que nos vemos la próxima semana